Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos, que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¡Cole! ¡Uy! ¡Que te cae! ¡Cole! ¡Al cole! ¡Yuuh! Mira, ya está hasta preparado con la mochila. No se lo quiere ni quitar. Y Javi y Bruno está ahí. Le está dando Javi el biberón. Pero nos tenemos que ir ya porque, como os dije en el anterior vlog, tenemos atención temprana con Bruno. Son ya las 10, o sea que nos vamos ya. A las 10 y cuarto. Y después el cole de Leo, que hoy solo va una horita. Así que... ¡Animales! ¿Animales? ¿No te puedes llevar nada? ¿Al cole? Porque hay muchos nenes y muchas nenas. Además, en el cole tiene muchos juguetes. En el cole hay muchos juguetes para jugar. Bueno, pues eso, que vamos un poquillo acelerados. Que nos vamos ya. ¡Hola, Rey! ¿Ven? ¿Quieres aquí? ¿Te subas aquí y grabas conmigo la compra? ¿Y te voy enseñando? No, parece que no. Bueno, ya estamos en casa. ¡Ay! Vaya... Vaya experiencia. Vaya experiencia de primer día. Bueno, pues nada, pues hemos ido al cole. Estaba así súper contento. Pero luego, pues al llegar, pues claro, quería que entráramos todos. Y se ha puesto un poco a llorar. Después esperando en la puerta para entrar, se la pasaba. Viendo así más niños y eso. Estaba contento. Y ya pues cuando ya tenía que entrar, que ha cogido una profesora y se lo ha llevado para adentro, pues ya se ha puesto a llorar. Nos hemos ido y lo escuchábamos llorando. Entonces hoy ha estado una horita. Hemos aprovechado esa hora para ir a comprar Mercadona, que ahora os voy a enseñar la compra. Y nada más que ha pasado la hora, vaya, ha llegado incluso 15 minutos antes, pues ya me voy a recogerlo. Y ha salido de la mano de la seño y iba bien. Vaya, estaba bien. No estaba llorando ni nada. Y ya cuando nos ha visto, pues se ha puesto otra vez a llorar. Y la seña me ha dicho que regula. Que ha estado regula. Que poco a poco. Ya no me ha dicho nada más. Me ha dicho simplemente, Leo, regula. Así que, pero vaya, según Leo, que le hemos preguntado que qué ha hecho. Según Leo, ha estado todo el rato llorando. ¿Qué ha pasado? ¿El que te ha quitado papá? Papá, hijo. Qué bueno eso, que ella pues me ha dicho la seña eso. Y ya por Leo se ha puesto a llorar y eso. Ya nos hemos cogido un brazo. Nos hemos llevado para el coche. Le hemos traído un huevo de chocolate de premio para la salida. Y ni eso, vaya. Ni con el huevo se ha consolado. Estaba llorando. Luego ya se le ha pasado un poco. Ya se ha puesto como más contento. Y le hemos estado preguntando que qué ha hecho. Y ha hecho... Así que, ¿sabes? Como diciendo que había estado llorando. Y le hemos preguntado. ¿Ha jugado? Y dice no. Todo lo que le preguntábamos decía que no. Que lo único que había hecho es llorar. Y los nenes y las nenas. Le he preguntado. ¿Y los nenes y las nenas qué hacían? Y ha dicho que llora también. Así que eso ha tenido que ser. Eso ha tenido que ser una masacre, vaya. En fin. A ver, mañana. Mañana lo malo es que ya no va a ir ni contento como hoy. Porque hoy iba contento, pero allí ya se ha puesto a llorar. Mañana, al saber ya a dónde va, va a empezar a llorar mucho antes. Pero bueno, ya está. Es una etapa que... Bueno, un proceso que hay que pasar y ya está. Mañana son dos horas las que tienen que estar allí. Espero que por lo menos yo que sé. Se le pasa un poco y se anime un poquito jugo. Pues bueno, os voy a enseñar la compra. Que ya he hecho la compra. La hemos hecho de aquella manera. Porque yo estaba súper nerviosa. Yo estaba nada más que pensando en el niño. Y no sé ni lo que hemos cogido. Atún. Café, que ahora nos gusta un montón este. Natural del Mercadona. La verdad, que está bastante bueno. Bolsa de chale para congelar. Arroz sauce. Tomate frito. Javier se ha cogido mermelada. A él le gusta desayunar pan con mermelada. Los tetabrí, estos de leche para Leo, para el cole. Y paté. Que a Leo le gusta mucho el pan con paté. Siguiente. De carne hemos cogido carrillada. El solomillo provenzal este. Que estaba en bajada de precio. Contramusco. Contramusco. El preparado este para el puchero. Con pollo y vacuna. He cogido. Una bandeja de pechugas de pollo. Y creo que ya. He cogido salpichón. Para mí, para desayunar. Ñoquis. Que lo vamos a hacer ahora. Dos bolsas de Ñoquis. Porque una bolsa, la verdad, que nos parece poco. Para tres. Que somos. Así que hemos cogido dos bolsas. Queso en polvo. Sobrasada. Me he cogido también para el desayuno. Para no desayunar siempre lo mismo. Y alternando un poquillo de... El salchichón y la sobrasada. Yogurt. De sabores. Y ahora, siguiente bolsa. El pan este. Que mirad. Black Rayo Mercadona. Que salió. Me parece que era de la marca Bimbo. Que salió lo del crua pan. Lo que la mezcla esa de pan con... Pan y croissant. Que era súper caro. Me parece que eran 3.50 o algo así. Pues ahora lo ha sacado hacendado. Y es lo mismo. Vaya. Pero se llama... No se llama crua pan. Se llama... Un croissant a rebanadas. Croissant a rebanadas. Y me parece que cuesta unos 2 euros y algo. Que bueno. Viene poquísimo. Pero bueno. De vez en cuando. Pues para darnos el capricho. Una baguette. Por si para hoy. Y aunque con el ñoqui no pega. Pero bueno. Hemos cogido una barra por si acaso. Panecitos de hecho. Para llevarse leo para el desayuno. Seta shiitake. Seta shiitake. Para hacer algo, no sé. Algo con la seta. El preparado este para puchera. De verduras. Pimientos. Pimientos. Plátanos así pequeñitos. Para echárselo también al leo para el cole. Un pimiento rojo. Tomates. Chirimoyas. Hemos cogido tres. Hemos cogido tres para probarlas. Porque todavía es pronto para chirimoyas. Y ajo. Y ya está. Bueno. Ya lo típico. Agua y leche. Y ya está. Bueno. Por todo esto. 90 euros. Lo que pasa es que, claro. La carne hace que suba más la cuenta. Porque nada más que lo del puchero son casi 7 euros. Pues bueno. Me voy a poner a guardar todo en el frigo. Y me voy a poner también a hacer la comida. Y Bruno también tiene que comer en breve. Así que. Pues nada. Os dejo. Bueno. A ver si Leo quiere hablar algo con vosotros. A ver si os quiere decir. Cómo le ha ido al cole. Ahora veréis lo que dice. Leo. Cuéntale. ¿Cómo te ha ido al cole, mi vida? ¿Te ha gustado? Eso has hecho. No en el cole. No, mi vida. ¿Y te ha gustado el cole? No. ¿No te ha gustado? No. Sí. ¿Y la seño te ha gustado? No. ¿No te ha gustado nada, mi vida? Mañana ya sí, ¿verdad? Mañana ¿qué vas a hacer? Jugar. Jugar, claro. Yo le he dicho que hoy ha sido el día de llorar. Mañana es el día de jugar. ¿A qué sí, mi vida? Porque ya sabes que mamá y papá te están esperando fuera, ¿verdad? Ahora que y haces. Mi niño. Ay, qué chico es. Mi niño. Con lo guapo que va mi niño. Eso has hecho, ¿no, mi vida? No pasa nada. Mañana mejor, ¿verdad? A que mañana vas a estar mejor. Soy un dino. Pues bueno, os dejamos, que vamos a comer. Buenos días. ¿A dónde vamos hoy? Al cole. ¿Al cole? ¿Quién se lo va a pasar súper bien? ¿Y qué te ha dibujado mami en la mano? Un corazón. Claro. A ver, ¿tú look de hoy? A ver, mírame, Goldi. No te veo. ¡Cucú! ¡Cucuito! ¡Guau, qué guapo va! Está súper guapo. Y aquí está Brunito en brazos. ¡Ole! ¡Yuhu! Nos vamos para el cole, un día más. Bueno, por aquí vamos. Aquí está Javi. Hola. Ahí está Bruno. Y Leo, pues, en el cole. Ya vamos de camino a recogerle. Porque le hemos dejado en el cole y él iba muy bien. Bueno, en la casa cuando le he grabado no sé qué le ha pasado. Ahora ha sido por la cámara o algo. Pero vaya, una amiguita antes estaba diciendo venga, vamos, vamos al cole, vamos al cole, vamos al cole. Luego la cámara, no sé, se ha cortado. Y estaba muy dispuesto, muy bien. Ha sido llegar al cole. Y ya ha empezado. Mami, no quiero, no quiero, no quiero. Y claro, como estamos llegando súper pronto, que a ver si mañana llegamos un poquillo más con la hora justa para no tener que estar tanto tiempo esperando en la puerta, pues eso es lo que ha pasado. Al estar esperando en la puerta, pues claro, ya pues se pone más, se empieza a poner como más nervioso y eso. Y ya ha sido que tenía ya que entrar. Ya estaba haciendo la señora filita. Y claro, ya se ha puesto él a llorar. Pero ya llora, llora. Y otra, una profesora o de apoyo o algo así, pues ya lo ha cogido y ya lo ha metido para adentro. Y ya llorando. Y yo pues ya me he dado la vuelta ahí. Y todos los niños llorando, no se ha dole. Sí, es verdad, es verdad. Estaban todos los niños súper bien. Han sido abrir la puerta del colegio y ya todos a llorar a la vez. Y nada, pues nosotros hemos aprovechado que teníamos que hacer unas cosas. Tenía que imprimir una foto de Leo. De Leo. Para ponérsela en su mesa y eso que nos pidió la señora. Y pañales para Leo también por la noche. Que todavía le seguimos poniendo pañales por la noche. Y ya está, ¿no? Pero no teníamos que hacer más, ¿no? Así que tampoco nos ha dado tiempo mucho más. Y vamos, pues eso, de camino al coche. Pañales para ir a recoger a Leo que hoy ha estado de día y media a doce y media. Ha estado ahorita. Mañana está dos horitas y media. Ah, por cierto. Nos han mandado, porque ya tenemos hecho el grupo de WhatsApp de las madres y eso. Y ya nos han mandado la delegada. Que la delegada la seño. En vez de decirnos las cosas a todas las madres, a todos los padres. Mandarnos fotos o eso, pues ella se pone en contacto con la delegada. Y la delegada, por el grupo de WhatsApp, es la que nos comunica, nos va comunicando todo. Y han mandado una fotito que la he hecho, la enseño a todos los niños. Que esta no la puedo enseñar porque salen todos los niños. Pero está Leo sentadito. Están desayunando todos. Y estaba Leo bien. Parecía que estaba bien. Estaba desayunando. Que hoy, como se ha comido el pan en la casa, le he puesto en la sandwichera un cartoncito de leche y un plátano. Y parecía que se lo estaba tomando. Así que bueno, a ver ahora qué nos cuenta. Cuando lo recojamos. Y a ver también qué me dice la seña. A ver si ha estado un poquito mejor que ayer. Pues bueno, ahora os contaremos. Buenas tardes. ¡Gato, gato! ¿Tu gato está ahí en el sol recargándose? Bueno, aquí estamos. En casa ya. Ahora os pongo a Leo a ver si quiere contar cómo le ha ido hoy. ¿Tú quieres contar cómo ha estado ahí hoy el cole? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy en el cole? ¿Te lo has pasado bien? Sí. El día yo no he jugado. ¿No has jugado? ¿Por qué? ¿Por qué no has jugado? No. ¿No querías jugar? Ahora has dicho mami, mami. ¿Otra vez has dicho mami, mami? No. Sí. Pero hoy has llorado menos, ¿no? Un poquito. Hoy has llorado un poquito. Pero me ha dicho la seña que se ha portado muy bien. Que mejor que ayer. Hoy ha estado mejor que ayer. ¿Verdad? Tú y yo con él. Y yo con el recogerte, no mi vida. Bueno, y ahora vamos a hacer una cosa muy guay. Espera, te voy a coger más cosas. No hace falta la mochila también. Y es que pedí el otro día, es que no le he etiquetado nada a Leo. Ahora quieres banana, pero ahí no está, ¿eh? Ahí no está la lata. ¿Está? ¿Quieres la banana? Está en el frigo. ¿Está en el frigo? Sí, está en el frigo. Espérate. ¿Has hecho? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Pues ya que estaba tirando. ¿A ver? ¿Está en el frigo? Sí. ¿Qué se me ha caído? Toma la banana, está fresquita. Sí. Venga, córrelo. ¿Qué es eso? Eso negro, espérate, que te lo quite. Espérate. Venga, vamos. ¿Qué es eso? La banana, eso ya está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué iba a coger yo? Ah, ya he cogido esto, voy a coger también los libros. ¿Qué es eso, manalo? Sí, eso está dulce. Que eso, es que todavía no le he etiquetado nada a Leo del cole. ¿Por qué pedí? Bueno, no sabía la verdad, que es que no pensaba ponerle las cosas con rotulado. Pero al final se me antojó comprar un de estos de pegatinas. Con el nombre que ya te viene el nombre puesto y con un dibujito y eso. Que vaya, no es public ni es colaboración, pero esta marca sé que colabora con influencer y eso. Pero bueno, yo no es colaboración, lo he comprado porque he querido. Es la marca esta de stickers, si os interesa. Y la verdad que está bastante chulo, le he comprado un pack. El pack me parece que, no sé cómo se llama el pack, era 20 euros, costaba. Y te vienen pues un montón de pegatinas. Con el nombre, mira. Vienen estas de aquí, solo con el nombre. Estas son para los zapatos. Estas, pues no sé, para donde los quieras poner. Yo le cogí, puedes elegir un montón de dibujos. Yo elegí el del león. Y luego te vienen también dos chapitas de estas para ponerlas en la mochila. Con el nombre. Y luego aquí te viene otro sobrecito más. Con más pegatinas. Con el nombre y con el leoncito. Entonces, nos vamos a poner ya a etiquetar. Porque ya llevo ayer y hoy, Leo, yendo al colegio sin nada. Lo único que ha llevado... Tú has ido al colegio. Tú has ido al colegio. No ha jugado. No ha jugado, pero mañana va a jugar, ¿verdad? Sí. Mañana sí. Esto es lo único que... ¿Animales? ¿Animales? No sé. Bueno, hay juguetes. Juguetes de animales. ¿Veis? Esto es lo único que ha llevado. Su nombre con su foto aquí en la mochila. Pero se la voy a quitar ya para ponerle ya... En la mochila lo que voy a hacer es ponerle las chapitas. Y luego también le voy a poner en la botella. En la botella que hoy no has bebido nada, ¿eh? ¿No has bebido más banana? No. ¿Ahora dónde ponemos la banana? Hijo... Ay, Dios mío. A ver, ¿qué le dices las manos, cariño? Eso lo acaba de lavar papá. Y vamos a poner también el nombre aquí. ¿Qué? ¡Qué pasa, mi vida! Fíjate un segundo. Esto me habéis dicho que al ser de metal, pues por dentro se oxida con el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es más adelante comprarle otro de... ¿Para botella y manana? Porque he visto uno por Amazon que me ha gustado. Sí, es el toalla y manana. Sí, vale. Pero no llega hasta octubre, así que más adelante lo pediré. Venga, vamos a poner aquí la pegatina del nombre. Y ahora también lo tengo que poner en el libro. Ahí, ahí, ahí. Ahí no, mi vida, lo tenemos que poner en las cosas estas. ¿Y? Y ahora le ponemos este. Ah, este, este. Venga, vamos a poner esta pegatina. Sí. ¿Dónde la ponemos? ¿La ponemos aquí? ¿En lo alto de la marca de Belros? Sí. Aquí. ¡Hola, mira! Mira qué chula ha quedado. Aquí, Leo Morales. Lo que pasa es que tiene tantos dibujos que no sé si la profesora lo va a ver. Pero bueno, ahí está, puesto. Y ahora lo vamos a poner también en la botella. ¿Dónde la ponemos? La ponemos aquí detrás, ¿no? Aquí. ¿Te gusta? Mira, aquí está tu nombre. Aquí pone Leo Morales. ¿Mamá, mami? Leo Morales. Sí. Es tu nombre. Leo Morales Pareja. Mami, ¿estás? Espérate, lo que pasa es que creo que le ha puesto doblar, hijo. Creo que ha puesto la pegatina a doblar. No, hijo, salud, mi vida. Salud. Sí, cariño, claro que te doy agua. Toma. Toma. Y ahora lo de la medallita. Vamos a ver la medallita. O la chapita. Mira. Lo que pasa es que viene aquí un QR. No sé para qué es el QR. ¿Qué es eso? Esto, mira. Qué guay. ¿Qué es eso? No se está enfadando ya. Mira. ¿Qué es eso? Mira, esto es una chapita. Y ahora la ponemos en la mochila. Aquí. Aquí en la mochila. Mira. 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 Así queda. ¡Huevo yo! ¡Qué chula! ¡Huevo chocolate! No, huevo de chocolate no hay, cariño. Huevo que no. No hay huevo de chocolate, corazón. Sí. ¡Huevo! No hay. Pues bueno, voy a seguir poniendo las pegatinas. Os dejo. Bueno, ya he terminado de etiquetar. Leo se está comiendo un huevo de chocolate porque le ha antojado así. Y es que no se le puede engañar. Le he dicho que no había huevo de chocolate. Y ahí al frigorífico dice, sí hay. Y es que yo los pongo arriba. Pero claro, hace así y ya como que los ve. Como esté un poquillo asomado, los ve. Y ya pues no se le podía decir que no. Vamos a decir que ahora se está comiendo un huevo. Y son ya las... ¡Dia! ¿Seis y media? ¡Dia! Sí, no veo cómo te estás poniendo, hijo. Está rico, ¿no? Y ya está. Nada. Bueno, al final lo que he etiquetado también ha sido luego los libros. Y ya está la mochililla que ya os lo he enseñado. Y las cosillas. Esas. Ya supongo que durante vaya pasando el curso, pues tendré más cosas para etiquetar. Y ya iré etiquetando. Porque yo creo que las pegatinas esas me van a durar para todo lo que es el ciclo de infantil. Para infantil de 3 años, 4 y 5. Así que bueno. Ya las tengo. ¿La goma? La goma está ahí. ¿Y Brunito? ¿Dónde está Brunito? La goma. Ah. Y ya está. Nada. En breve vamos a cenar. Y acostarnos pronto. Porque ayer me parece que se quedó dormido ya de las 9 o 9 y cuarto. Ya estamos con el horario así, con la rutina. De como de invierno. Y se está acostando ya tempranito. No se está echando siesta. Porque digo, bueno, es que de todas formas, si se tira toda la mañana en el cole, no va a venir y se va a echar la siesta. Si no, luego se va a despertar. Y al rato se va a tener que ya dormir. No vamos a pasar nada de tiempo juntos. Así que he decidido que no se va a estar acostando siesta. Que ya si lo acuesto sobre las 8, 8 y media, se acuesta antes y así puede estar toda la tarde jugando y disfrutando con eso. No, cariño, esa no. Esa es del abuelo, mi vida. Que ha venido el abuelo hasta la tarde aquí, ¿verdad? Y ese es el vaso del abuelo. Tú tienes ahí tu botella. Mira ese. No, ese es del abuelo, cariño. Ese es del abuelo, este vaso, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Y nada, que tampoco no os estoy así contando mucho porque es que está haciendo estos días un poco de eso, de cambios y de muchas emociones para toda la familia. Porque está haciendo eso, pues un cambio muy importante para todos. ¿Verdad, Gordín? Y se va. Y Leo también está como que eso, es que no sé, nos quiere contar. A nosotros sí, pero es que lo recogemos del cole. Y ya pues nos subimos al coche. Bueno, mire, ¿qué es el video? Vale. Luego ponemos acá de la mano. Y de camino... De camino a casa, en el coche, pues ya es cuando nos va contando todo. Pero luego cuando llegamos, llamamos a las abuelas por teléfono y le empiezan a preguntar y es como que ya nos quiere contar nada. Ya nos lo cuenta todo cuando lo recogemos y ya luego ya nos quiere contar nada más. Y yo tampoco les quiero estar toseando todo el día. Anda, ve que siempre os vive. Ve preguntándole vos por el cole. Así que bueno. Y ya está. Después ya cerraremos el video seguramente ya cuando vayamos a cenar. Mira quién está aquí. Oye. Y hola. Mira, le encanta ponerse de lado. Lo tengo agarrado, no temáis. Le encanta ponerse de ladito. Ya se mueve un montón. Lo ponemos siempre boca arriba y él mismo se pone de lado. Aquí sí. Cucu. Cucurrucu. Cucu. ¿Qué pasa mi niño bonito? ¿Qué pasa mi bebé? ¿Qué pasa mi bebé? Gabi y Leo se han ido a sacar a la Daisy, como habéis escuchado, y yo he cogido ya mis monitos, pero tenía el abuelo, ¿verdad? Mientras mami ponía las pegatinas del hermano, mira como sube las piernas, ahora le encanta hacer eso, subir las piernas y ponerse de lado. Mamá, 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 un pie, a ver, a ver un pie delicioso, mamá, 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 qué pie más delicioso. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué me come? Mamá, mamá. Adiós. 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 Gracias.